Hoy haremos una granja de animales, una granja de comida. Hola a todos, yo soy RooGamer para quien no me conozca, así que por favor prepara tu snack Minecraftiano favorito, tu pasión favorita y espero que disfrutes de este gameplay. Sí mi gente, así es, hoy vamos a hacer la granja, la granja de, pues de comida, de animales y dirán ¿por qué? Porque es que me tardo un montón de tiempo en darle de comer a los animales y luego esa comida, pues, eh, volverla a cocinar, ¿no? Me tardo un huevo y con esta granja, con este diseño tan bonito que encontré, pues, eh, nos darán la comida ya, este, cocinada automáticamente y yo solamente me preocuparía por darles de comer. Pero bueno, ¿dónde la vamos a hacer? Se preguntarán, pues la vamos a hacer aquí adentro, ¿vale? Aquí justamente y aquí tengo los materiales necesarios para toda la granja, ¿ok? En esta ocasión yo estaré usando como bloque de construcción ladrillos de toba y escaleras de pizarra profunda. ¿Podrían ustedes elegir la que más les guste? Sí, efectivamente. Ahora bien, voy a tener que quitar todo esto porque a lo mejor el espacio, fíjate tú, va a ser un poquito grande. Entonces yo lo dejaría, pues, a un bloque de distancia, bueno, una pared de bloque, ¿vale? Ahora bien, voy a tener que quitar todo esto. ¿Hasta qué punto? Pues porque yo ya lo había puesto porque tenía planeado hacer otro tipo de granja. Pues sí, pero en este caso lo voy a sacar. Yo creo que hasta este punto está bastante bien porque el largo de esta granja son como 20 bloques. Así que, pues, tengo que quitar estas dos paredes, ¿vale? Porque va a ser una granja junta de todos los animales. Bueno, a ver, podría ser de todos los animales, pero en esta ocasión solamente vamos a poner lo que viene siendo vacas, ovejas y cerdos, ¿vale? Es lo más importante. Lo que más me importa de la comida es la de los cerdos, sinceramente. Porque es la comida que más nos cura y nos llena la barra esta de... ¿Cómo se llama tú? De la retención. No me acuerdo cómo se llama la barra esta, que es invisible, pero está arriba de los muslitos, ¿vale? Bueno, super puesta. Ok, vamos a empezar con esta locura. Vale, vamos a agarrar lo que viene siendo el centro de toda esta habitación, que sería este. Y vamos a tener que quitar tres bloques y para que no nos quede tan cerca la puerta, voy a elegir estos de aquí, ¿vale? Ahora bien, necesito poner lo siguiente. Un soltador, lo tenemos que poner mirando desde atrás, ¿vale? Conectado al soltador, una tolva. Nos volteamos. Colocamos lo que viene siendo un comparador. De la siguiente manera. Arriba del comparador, un observador. Y adentro del soltador tenemos que agregar un bloque, ¿vale? Ahora bien, tenemos que agregar un bloque de construcción ya arriba del soltador. Después un botón. Y ahora agregamos otro bloque de construcción arriba del observer. Y a cada lado lo tenemos que sacar siete, ¿vale? Entonces contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Del otro lado vamos, así de sencillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tendría que ir quedando así, ¿vale? Ahora tenemos que agregar, pues, los dispensadores de la siguiente manera. Que va a ser, eh, colocando tres. Una, dos, tres. Dejamos un bloque. Volvemos a colocar tres. Dejamos un bloque. Volvemos a colocar tres. Dejamos un bloque. Y colocamos los últimos tres. Vale. Ahora simplemente tendremos que, pues, hoy, perdonar. Perdonar, perdonar. Tenemos que cerrar con bloques de construcción de la siguiente manera. Simplemente, pues, cerrar ya absolutamente todo, ¿vale? Así. Pum, pum, pum. Listo. Y listo. Debería de ir quedando de la siguiente forma. Vale. Ahora tendremos que agarrar lo que viene siendo la redstone y los bloques o los cubos de lava. Me los voy a llevar de poco a poquito. Porque cada cubo de lava tiene que ir dentro del dispensador, ¿vale? Es la parte más importante. Y es lo que nos ayudará para que la comida se haga de forma automática. O sea, que se cocine. Vale. Tendremos que agregar en toda esta fila todo lo que viene siendo una hilera o una conexión de redstone, ¿vale? Ahora agregamos cada cubito dentro de los dispensadores. Vale. Colocados los cubos de lava, tendremos que romper cinco bloques en cada hilera de tres de los dispensadores. De la siguiente forma. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a ir por la madera porque la madera es importante y luego no tengo más. Pero bueno, tendremos que agregar esto, mi gente. Lo que vienen siendo, pues, cofres. Porque aquí es donde va a ir o va a llegar nuestra comida. Y tendremos que conectarlo con tolvas. Y será de la siguiente manera. Conectado, conectado y conectado. Ahora, esto lo tenemos que hacer en cada, pues, en cada sitio donde hay los dispensadores, ¿vale? Así que, pues, no es nada el otro mundo. Es bastante sencilla esta granja. Estaré dejando aquí en pantalla el canal de donde es aquí esta granja. Realmente no sé si es de él el diseño o no. Pero bueno, ahí se los estaré dejando mientras yo termino todo esto. Bueno, mi gente, así se vería. Y aquí viene una de las partes importantes, ¿vale? Porque tendremos que hacer lo siguiente. Si nosotros queremos poner cerdos en todo lo que viene siendo esta granja o solamente en uno de los módulos. Tendremos que agregar slabs en lo que vienen siendo, pues, las tolvas de la siguiente forma, ¿vale? Ahora vamos a empezar a cerrar esto. ¿Y esto cómo se cierra, mi gente? Pues, con escaleras y con bloques, pues, temporales. Ponemos un bloque temporal aquí. Ponemos una escalera mirando hacia arriba o de cabeza. Ponemos otro lado, quitamos y completamos justamente aquí. Y queda esta forma, ¿vale? Como invertida. Y ya está. Tenemos que hacer eso exactamente igual en todos los lados donde están los módulos, ¿vale? Que es para cerrarlo. Va a ser la guía para cerrarlo, por así decirlo, de alguna forma. Colocamos, ponemos, ponemos, quitamos y completamos. ¿Ven? Es bastante sencillito de hacer. No es tan complicado de poner las escaleras. Listo. Vale, van a necesitar más bloques de construcción de los que mostré al principio. Pero, bueno, tenemos que colocar aquí dos. Aquí dos. Aquí completamos esto. Aquí otros dos. Y otros dos. Subimos por aquí arriba otra fila, ¿vale? Que sería de la siguiente manera. Todo, bueno, tapamos lo que vienen siendo los dispensadores. Y, pues, ya nos quedaría un tipo de construcción un poquito más cerrado, ¿no? A lo mejor y al final sí voy a tener que quitar estas, estas columnas, ¿eh? Pero, bueno, se tiene que ir viendo así, mi gente. Miento. Aquí también hay que poner otro. Disculparme. Disculparme. Ahora sí. Se tiene que ir viendo así. Vale. Ahora necesitamos las trampillas y el vidrio que me lo he dejado por acá. Lo traía yo y no sé dónde lo dejé. Creo que lo dejé aquí arribita. Sí, mira, aquí está. No necesitamos tanto vidrio, así que está muy, pero muy bien la cantidad que tenemos ahora mismo. Trampillas tenemos que ponerlas justamente aquí arriba del último bloquecito. Vale. Ponemos una, dos, tres. Vale. Una, dos, tres. Y las últimas, tres. Y después ya empezamos a cerrar esto con bloques de cristal, que sería una, dos. Una, dos. Una, dos. Uy, casi se me va ahí. Una, dos. 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 Vale. Sí, me alcanza. Me alcanza perfectamente. Lo bueno. Bueno, exactitos. Tú. Mira. Así tiene que ir viéndose esto. Aquí es donde va a ir cada, pues cada animal, ¿vale? Que será vaca, oveja. Uy, a lo mejor agrego dos de... Dos de cerdos. Fíjate tú. Sería lo suyo, ¿verdad? Porque claro, no voy a poner otro tipo de animal, ¿sabes? Entonces, perdonar, esto ya es extra. Pero bueno, tengo que poner aquí también las slabs. Vale. Ahora tendremos que subir, pues aquí arriba, para poder colocar otras dos filas de esto. Una, dos. Una, dos. Así de la siguiente forma. Después tendremos que agregar lo que viene siendo una hilera más de esto. En donde está el cristal, ¿vale? Así que lo vamos a hacer más rápido. Listo. Ponemos la otra hilera por aquí. Listo. Así. Vale. Perfectísimo. Y tendríamos que agregar escaleras. La cuestión es, ¿me da el espacio a mí para agregar escaleras ahí? Vale. Las traigo. En principio son de la siguiente forma, ¿vale? Pum. Haciendo un reborde en todo esto. Mira, sí me alcanza el espacio, pero claro, sí me alcanza el espacio, pero claro, muy justo, ¿no? Podríamos decir que muy justo. Vale, no pasa nada. Lo vamos a agregar y después fuera de cámaras, pues veré. Seguramente tendré que quitar toda esta columna también. Así que no pasa nada. Pum. Y pum. Listo. Así se tiene que ir viendo, mi gente. Vale. Tendremos que agregar otra filita. Otra columna por aquí, de este lado. Y tendremos que poner, pues, escaleras de mano. Para nosotros poder subir y empezar a darles de comer a los animales que van a estar arriba, ¿vale? Así de sencillito. Subimos todo esto por aquí. Y nosotros ya subimos por aquí. Y listo, mi gente. Aquí es donde irán nuestros animales. Vale, aquí me faltan dos más de este bloque, ¿vale? Vale, mi gente. Tendremos que agregar otras dos filas de esto. Una, dos. En toda esta, pues, la pared esta que va a ser el límite. Mejor dicho, donde vamos a poner nosotros a los animales, ¿vale? Son dos, dos y ya está. Vale, terminamos de colocar esto. Pum. Listo. Y en esta parte tendremos que colocar slabs, ¿vale? Slabs. De cualquier material, sinceramente, no hace falta que sea de este. Podría ser incluso madera, creo. Y me faltan aquí. Al final ocupamos más material de construcción de lo que yo me esperaba. Así que pido perdón. Y bueno, mi gente. Teniendo esto ya listo y preparado. No sé por qué aquí me falta un bloque. Lo tendré que poner. A ver si puedo. Tututun. No. Esto es pulida. Soy tonto. Perdonar, ¿eh? Disculparme. Bueno, de todas formas. Teniendo eso ya tenemos que meter, ahora sí que sí, a nuestros animales. ¿Y cómo los vamos a meter? Esa es la cuestión. ¿Por qué los tengo abajo? Y... Se me puede complicar la cosa, ¿vale? Se me puede complicar la cosa. Me llevaré más de esto. No tengo trigo. Me he acabado el trigo. No pasa nada. Me llevo esto. Yo tenía más sogas. No sé dónde las dejé. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Primero que nada, con las vacas, ¿vale? Y después, fuera de cámara, pondré yo a todos los demás animales. Porque se me puede complicar. Sí, se me puede complicar. Ahora veremos el por qué se me puede complicar. Porque los tengo aquí abajo. Entonces, claro. Los tengo aquí abajo. La situación será la siguiente. Que tengo que meterlos por una escalera de bloques. Porque creo que no pueden subir por aquí. Por la escalera de mano. Entonces... Tengo que hacer así. Luego tengo que hacer así. No me salió. No me está saliendo. Bueno, no pasa nada. De verdad. Es muy difícil hacer esto, ¿eh? Joder, hermano. Por cierto, ahí tengo dos llamas. Creo que no le había comentado. Pero tengo dos llamas. De aldeanos que vinieron aquí a... Bueno, al aldeano errante, ¿vale? Y me las quedé. Me las quedé. Las tamié, por así decirlo. Y ya son mías. Ya son de mi propiedad. Vale, listo. Pongo ahora toba. Ya está. Bueno, se me puede complicar de una forma muy fea. Vamos a dejar que salga una. Bueno, si es que pueden salir, ¿verdad? Por ahí está el camello también. Lo pasé para acá adentro. ¿Puede salir una de estas? ¿Puede salir una de ustedes? ¿O no puede salir? No creo que pueda salir, ¿no? ¡Joder, hermano! ¿Abro así las dos? ¿Vale? Bueno, se me complica. Se me complica, se me complica. ¡Listo! Me tengo que llevar a dos. Ya está. Con dos me... Me... Me sirve. Vale, ustedes dos tienen que venir conmigo. ¡Uf! Vale, me voy a llevar uno de estos. Vale. Planto más. Tiro. Me pongo esto aquí. Y ahora bien, ¿puedo pasar a las dos por aquí? Esa es la pregunta. O tiene que ir una en una. Están siguiendo las demás vacas. Ya lo sé. Me sigue. Me sigue. Vale. Me sigue. Con que me sigan dos. Me siguen hasta tres, tú. Vale. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. Lo hemos conseguido. Llevamos a tres. La otra, quién sabe dónde se habrá quedado. Pero bueno. No es problema ya. Mira. Voy a dejar esto por aquí. Voy por la otra soga. Primero que nada. La soga es importante. ¿Vale? La soga no la podemos perder de ninguna forma. Y si es posible, me llevo a esta también. Vente. Vente, por favor. Vente. No es tan difícil. Vale. Subimos. 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 No, 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 no. Aquí. Ven acá. Bueno. Se complica. Ya está. Me las llevo a estas. Me las llevo a estas. Total. Venga. Se puede. Por favor. Venga. Hacia arriba. Hacia arriba. Me lo pongo en la otra mano. Porque necesito comer. Vengan. No pierdan el focus, eh. Vengan para acá. Vengan. Pero ¿cuál es la necesidad de ir en la orilla? ¿Cuál es la necesidad de ir en la orilla? De verdad. Bien. Tú vienes para acá. Me llevo a dos. Con correa. Y ya está. Vale. Vale. Perfecto. Tenemos que subir por aquí. Mira. No es tan difícil. ¿Dónde está la otra? Subimos. Subimos, eh. Subimos, subimos, subimos. Vale. Vengan. Que la otra venga. No sé dónde está la otra. Ahí está. Vale. Aquí se me puede complicar. Aviso. Se me puede complicar mucho. Tendré que quitar este bloque. Ahora sí pasan. Vale. Por aquí. Por aquí. Fácil. Sencillo. Rápido. Por favor dime que te subes por aquí. Vale. Vale. Viene. Viene. Ok. Ahora tú ven para acá. Ven, ven, ven. Ven. Aquí. Acá. Oh. Listo. Tenemos dos aquí. Tenemos dos aquí. Eso me sirve. Me sirve. Quitamos soga. Y quitamos soga. Va. No. Son las de la soga. Básicamente. Ok. Soga. No. Soga no. Listo. Tú eres la otra de la soga, ¿no? Oye. De verdad. Soga. Listo. Vale. No puedo subir yo. No pasa nada. Ey. 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 Acá. Acá abajo. Bueno. Listo. 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 Ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos que darle de comer muchas veces. Muchas, muchas veces. Así que voy por más. Más este. ¿Cómo se llama? Más trigo. Uy. Ah. Esta es la de la otra soga. Con razón. Increíble. Y bueno. Tendríamos nosotros que abrir aquí. Todas las trampillitas. Creo que en principio solamente podrían caerse. Las que son bebés. Las que son bebés son las que pueden caer aquí abajo. Mira. Observa. Por cómo está esto con la hitbox. Solamente caen las bebés. Y las adultas se quedan aquí. Se quedan aquí. ¿Cuál es la cosa? Que tenemos que alimentarlas todo el rato. Para que aquí haya un buen de vacas adultas. Y ya después las vacas pequeñas crecerán aquí. ¿Vale? Así que voy a ir por más trigo. Vale, gente. Ya he ido por más trigo. Y me he traído a más, a más vacas. A ver si puedo pasar por aquí sin tirarla. Uf. Vale. Tienes que ir tú ahí. Y tú, tú, tú qué. Tú qué. Vamos a tener problemas contigo. Ey, ey, ey. No te vayas. Acá. Ven. Ven, ven. Listo. Quédate ahí. Vale. Perfecto. Te empujo. Te empujo. Y te meto a su sitio. Y bueno. La idea es venir nosotros por aquí. Y darle de comer a todas las que podamos. Tu, 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 tu. Creo que ya son todas. Y bueno. Las pequeñas, como ya lo mencioné. Caen aquí abajo. Nosotros ya podríamos cerrar esto. Y listo, mi gente. Cuando las de abajo crezcan y sean adultas. Podremos presionar este botón. Que va a hacer funcionar todos los dispensers. Que van a sacar lava de la siguiente manera. Pum. Y obviamente cuando estén ya crecidas los animales. Aquí nos darán todo su loot. Con la comida ya cocinada, mi gente. Ahora. Nos faltaría cerrar ahí arriba. Con lo que viene siendo. Pues, eh. Vallas de abeto. Vale. No lo voy a cerrar de momento. Solamente pondré estas de aquí. Que vendrían a ser de esta forma. Vale. Así no se sale de ninguna forma. Nosotros nos podemos acercar. Y darles de comer. Sin caernos. En donde están las vacas. Vale. Pero bueno, mi gente. Hasta aquí llegaría el episodio de esta ocasión. Así que por favor. Coméntame que te pareció. Ya sabes. Suscríbete si no lo estás. Déjame un buen like. Activa esa campanita. Y sobre todo. Comparte este video. Que de verdad. Me ayudaría mucho. Para poder llegar a más personas. De esa forma. Monetizar el canal. Pero bueno. Nos veremos en la siguiente. Chao. Chao.